... Primera Argentina-Venezuela de la noche. Zurdo el Tigre venezolano. Luces. Diestro el canguro argentino. González. Se mueve el canguro, haciendo honor a su apodo. Junto al rincón neutral. Va para acá, va para allá. Aplomado el Tigre, esperando el momento. 19 peleas, 16 antes del límite para el venezolano, que viene de noquear a Daniel Briseño en su última pelea. No tira el tag. No. El Tigre no tira, no llavea. Por ahora solo dominio territorial. Está esperando el momento para cazar al canguro. Y usted dice hacer valer la pegada. Bueno, vamos a ver. Solo lo noquearon dos veces al canguro, en 16 derrotas. El plan de pelea de González necesita de buen estado. Tiene que mover permanentemente. Ahí se frenó. Ahí se frenó. Y el Tigre quiere desenfundar la izquierda. Casi medio Brown sin un golpe a esta hora. Ahí está. Ahí está. Claro. Muy bien, Analia. No, Analia no lo escuchó. Es que Tofi dijo, no tira el Tigre, no tira. Ahora que Analia le dijo, empezó a tirar. Para mal de González, ¿no? Sale para la izquierda González, sale para la derecha, vuelve a la izquierda. Se mueve como limpia para brisas. Menea la mano izquierda, el Tigre tiró la zurda. Derecha arriba de González. Bueno, le dijo el canguro, mirá que estoy acá, ¿eh? No peleas desde el 5 de marzo, desde el año pasado, cuando le ganó Omar... Perdón, del 28 de abril, cuando perdió con Sergio Gil. El año pasado fue la última victoria de González ante Omar Machuca. Se va para la izquierda González, dice Coggi. Atención con los boxeadores que no tienen nada por perder, como hoy el canguro. Buen punto. Hasta ahora un rabo. Nada por perder. No lo ve, no efectividad. Todo por ganar. Cerradito. Dale que no tiene nada este pibe, le dice el rincón al canguro. Y Tigre. Y Tigre. Meta la mano, Tigre. Metió el pecho. Es como el Tigre está algo temeroso de lo que pueda llegar a venir, ¿eh? Levanta bastante la mano izquierda. Cuidadoso, el Tigre se fue a la primera vuelta, muchachos. Entusiasma el pibe Perri en producción con la pelea. Con Robosky. Con Forte. Con Mauro. Con Bruno. Están todos, ¿eh? En el knockout a las drogas. Tres, dos, día dos. Y aquí el canguro argentino, González. Y aquí el tigre venezolano. Ahora el argentino, como puede, tomó la iniciativa y tira, ¿eh? Se le animó. Ojo con los que no tienen nada para perder, dijo Coggi. Y ahí está el canguro. Tratando de cazarlo al tigre. Para cruzarle a la derecha, sale Timorato, el tigre, cuidadoso. El tigre también retrocede. Atención a ese dato. Ahí se pone de frente a González. Pero falla bastante, ¿eh? Sí, la verdad que cuesta también este asalto, ¿no? Pero semejante lomo y distancia de brazo para no usar el jab, no lo usa. Es que los dos estudian y cuando dan el paso hacia adelante, erran lo poco que tiran. Uy, vamos de arriba y a fondo. Muchas veces hay boxeadores que se confunden y usan el jab solo para alejarse. Pero el jab también debe usarse para acercarse. Y ahí está, no lo usa. Vestió en la derecha abierta. Y hace su juego, González. Lo llama. Lo saca al centro de escena. Destina a la derecha arriba. Ahora a la izquierda arriba. Atención que penetró la izquierda de González, ¿eh? La mejor mano de la pelea hasta ahora, ¿eh? Observan los rostros de uno y otro. Más suelto el argentino. Más tenso el venezolano. Más disfruten el canguro. Está tomando el gustito la pelea. Mirá, mirá. Justamente le iba a decir, Martín. Si vos me lo preguntás a mí, yo creo que el canguro está disfrutando el combate y el tigre todavía no. No, no. Está como extraviado el tigre. Falla mucho. Se le mueve permanentemente el canguro contra el rincón rojo. Derecha de González. Otra derecha de González. Falla. Luces. Le está mojando la oreja al tigre el canguro, ¿eh? Lo quiere hacer enojar. Derecha y zurda. Sale González con la derecha cruzada. Al picho para no fallar. Uno, dos, tres golpes de González. Otra mano arriba. Le pone pólvora a la noche González. Lo va a buscar al tigre. Que por ahora tiene más marquesina que contenido, ¿eh? No trabe, no trabe, no trabe, González. Derecha de arriba de González. González tiene que picar porque un tipo que perdió más de lo que ganó. Pero de lo que ganó, ganó más de la mitad por knockout. Seide once. Otra aclaración de Analia Maradona, ¿no? Pelé limpio. Es un combate complicado, ¿no? Para dirigir. Pero vamos a ver. A boxear. Muchas veces pasa, y esto lo digo como boxeador. Que no ejerzo más, pero todavía lo siento. En la cabeza de luces hay que ver qué pasó cuando se cambió al rival. Cuando de repente aparece un boxeador que no tenés ni idea de su transitar en el mundo pugilístico, pero ves que esos números, como dijiste recién, Martín, tienen más pérdidas que ganadas. Se puede llegar a confiar. Y eso puede ser lo que le está jugando contra ahora. No hay caída para Analia. Se llevó la mano mordida arriba con el pellón. Es que la pelea está siendo así de prolija, ¿no? Pero en ese terreno el que conecta de vez en cuando es González. Pero la carga, la mochila del espectáculo está en el venezolano. Que es el invicto, que es el favorito, que es el que encontró un rival de compañía. Y ahí trata de llevar la mochila del espectáculo. Buen ascendente a mano izquierda. Guarda que hay llorios, ¿eh? No se tiene que confiar el canguro. A otra izquierda, el canguro pega, golpes laterales, tiran arriba. Aprovecha casi todo lo que puede. Saca el rédito, le saca jugo al limón, el canguro. Suburra fondo del libre. Derecha arriba. Ya poquito está entrando en distancia. Sí, sí. Opa. Una voltereta. Molinete no vale. Como le mete gol. Mirá, mirá. El rebato va, González. Y una metió. La derecha entró. Es difícil pelear contra alguien que tiene estos modos. Muy difícil. Realmente difícil porque cuando uno entra al gimnasio le enseñan a bloquear o esquivar. Un golpe en punta, un gancho, un cross. Pero no. De los volados nadie te enseña nada. Y el pómulo izquierdo del tigre está marcado. Se cierra. Tan duro, tan duro, González. Buena izquierda, fondo. De Luces. Derecha arriba de Luces. Sur, abajo de Luces. Está llegando. La medida que se pare González. Puede ser peligroso para él. Es la clave del round, ¿eh? Lo tuvo un par de veces contra las cuerdas y ahí sí castigó. A falta de 20. Cuando el Lucio deja de ser ampuloso de González se complica. Ahora acá, en el torbellino, en el lío. En el enredido saca Reito. No terminó todavía el round. Se confundió el Lucio. Y va González que se la expriste a Vara en el final. Se acabó la vuelta. Vamos calentando la noche fresca del Casino Buenos Aires. Sábado, boxeo de primera, 30 años. Arranca el capítulo 4. Pantarón azul y rojo para González. El argentino. Ha probado el canguro de San Fernando. Radicado en Don Torcuato. Con mucho tiempo sin boxear. Lo llamaron divino. Evidentemente estaba entrenado. Estaba en ritmo. Para tomar el compromiso. Enfrente el Tigre. Así lo apodan al venezolano Lucio. Estamos volviendo al round de inicio. Hasta ahora casi un minuto y sin golpes. Levante la cabeza. Atrás. La que más trabajó es Analia. Sin duda. No apuntes. Parece el gimnasio, ¿no? Es que no se puede dejar colgada la mano. Por eso decir, no apuntes. Analia. Furda el pecho. No encuentra comodidad el Tigre. Luces cada vez que se le acerca a González. González se mueve tanto que no encuentra la manera de llegar. Ni siquiera se confía para mandar un llame. Es que lo lucha, lo lucha. Paso atrás. Se lo va arriba. No ha podido salir del barujo. Lindo cruz de la mano derecha. Furla abajo. Se empezó a desinflar González. A caminar menos. A abrir la boca. A buscar aire. Y Luces cada vez que lo arrincona. Va abajo y arriba. Está combinando, ¿eh? Bueno. El canguro, pero así hizo. Se pisaron. Zurdo contra diestro. Pero lo están cazando el canguro, ¿eh? No puede quedarse quieto, González. Si González se queda quieto, la va a empezar a pasar un año. Y se está quedando quieto. Ahí está, contra el rincón neutral. Ascendente del Tigre. Ahí está. Labrazo, labrazo. Labra el montorrazo. Labra el montorrazo. Te tira la mano derecha. En eso es el rebato de enganche. Y la galón. Llega, ¿eh? En alguna... Le llegó una buena derecha. Segunda de Luces. Y enseguida busca el gancho zurdo abajo. Segunda de fondo. Izquierda en cross de González. Es pendenciero. Que se la juega. Que baja peligrosamente las manos. Que lo hace pasear a Donis. Al Tigre Luces. Sobre un González que es totalmente escurridizo. Arranca el capítulo cinco de nueve. Tiene el boxeo desprolijo de González. El riesgo de lo que no se sabe que puede venir. Pero si no trabaja más no le va a alcanzar, ¿eh? Ahora está llegando bien lo que suelta y tirando a fondo. Donde el paso atrás justo. Es que también... Es que también uno se pone a pensar. No le va a alcanzar. Claro que no. El miércoles está en su casa. Tomando mates con su madre cuando le dijeron que venga a pelear esta noche con un tipo que tiene invicto en 19 combates. O sea, ya le alcanzó, creo, con lo que hizo para ganarse cada uno de los dólares de su paga. Vuelta cinco. El canguro se lleva a los verdes. Y quiere aguantar de pie hasta la vuelta nueve. Insisto, en 16 derrotas tiene dos antes del límite. Más allá de que, como siempre decimos, hay que analizar la tipo de los rivales que vienen invictos con mucho nocaut y demás. Además, recordemos que solo salió una vez de Venezuela, donde ganó una decisión dividida en Australia, ante Dana Colwell, el venezolano. Después peleó en su país y esta es la segunda oportunidad. Es un tipo de experiencia, González. Coció dos veces en Canadá. Es un probador natural. Alguna vez la arruinó la jornada de la noche a un invicto en 18 como Guillermo Croco. Tiene algún batacazo en su carrera. No es lo mismo llegar entrenado que no entrenado. Esa es otra cosa que hay que resaltar. Media distancia. El surdo da paso atrás. La cara, el rostro, lo venezolano es de preocupación. No, no luches, no luches. Suéltese, suéltese. Pero si González no trabaja, no va a sumar puntos en las tarjetas, seguramente. Más allá de que lo haga errar, lo desluzca al favorito. Está pisando, cuidado. Ya sabemos, ¿no? Aquí está riesgo. Obviamente que el que está deslucido no es González, por más que mi opinión va a ganar un once, sino al revés. El de los flecos no aparece. Quieren abrazados. Ojo a las cabezas. Se suelta. Y no se enoja el tigre, ¿eh? La cabeza arriba. A veces el que se enoja pierde. No se enoja. ¿Qué estará pensando en este momento Johnny Herrera, desde su casa, viendo el combate? ¿Se estará lamentando de la decisión? Arranca la vuelta, que hubiera sido la del final. Hace una hora, cuando creíamos que iba a ser la pelea. A boxear. Esta es la tarjeta de boxeo de primera. 49 y 46. Eso también para destacar, ¿no? Porque que te sumen tres asaltos. Nueve minutos arriba del ring. Un ratito más. Un ratito antes. Es una vida. Bueno, media pelea era, porque era seis. Una eternidad, nueve minutos arriba del ring. Un indicto. Noqueador como luces. No, 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 no. Lo está poniendo en el blanco a González. Salió con el mamporrazo. A la derecha González. A la izquierda, abierta el Tigre. Cariba, tira el cuerpo. Cariba, tira abajo. Buen momento de pelea para el Tigre, Luces. Salió González, bien cerradito. Sí, salió bien González. Y venía pegando él ahora en el trago. 1'30. En el marco de la vuelta, número 6. Parre, González. González, por momentos, con algunas salidas, y contragolpes, me hace acordar a Pastor Bacamala Maurín. Mirá. 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 La analogía de Coggi. La analogía que lo ha persigido. El boxeador venezolano. En este ron, González no ha dejado que el venezolano maneste mucho el tiempo. Más sea de la iniciativa, porque le ha tirado más. Bajo la dirección del pistón, Ángeli. Estamos en el Casino Buenos Aires. Vox. Bueno. Stop. Si alguien jugó al 6, parece que se va a quedar sin nada de casino. Punto abajo, mete la cabeza. Punto menos. Punto abajo, mete la cabeza. Punto abajo, mete la cabeza. Con la analogía no es en broma, ¿eh? Vox. Se empiezo la pelea y trata de ordenarla desde ese punto menos. Tiran los blancos. El venezolano va a luces. Tres de mano derecha. Inquierda cruzada. Surra y cayó, cayó, cayó. Cayó el canguro. Cuatro, cinco, seis, siete. Lo agarró caminando. Y lo agarró el aire. Lo agarró. Un pequeño saltito. Es honor a la podre. Es honor a la podre. Un pequeño saltito hacia adelante. Que no estaban. A boxear. Llegó la cinta roja, ¿eh? La del Bip Koji. Listo. Y el Tigre quiere entrar. Y el Tigre quiere entrar. No está bien González. La pelea era seis. Pasó a ser a nueve. Estamos entrando en los rounds. Más comprometedores para el argentino. Agente del casino con Mariana Piguín en la cabeza. Le han abierto la puerta a riesgo. Hacerse en el piojol. Nada. Más luces. Tira abajo, tira arriba. No está contestando González como en el round anterior, ¿eh? Atención. Lo deja venir mucho. Y la caída lo conmovió. No desespera el venezolano. A veces es una virtud, a veces puede ser un pecado. Pero no desespera. Se está firmando los envíos Koji ahora. Pero no lo mueve a González. Ese es un tema. No lo mueve. Cada vez que lo tuvo así, contra cuerdas, no lo conmovió nunca. Lo tiró cuando lo agarró en el aire. Sí. Y saliendo. Ahí está metiendo la izquierda, metiendo la derecha. Fondo tira González. Se planta en Camburo. Tira. Y nada más. Un tigre arriba sin ademanes. Le dice Analia. Al muchedor argentino. Se lo prepea. Se lo molesta con palabras al venezolano. Y con gestos. Lo anigotea González. Sale por delante el amago. Cayó el tigre. Suelto, suelto los dos. Lo abraza González. 58 para el final. Vuelta 7. Suelto los dos. Dije suelto. Vos. Escuché mi voz de mando. No, no, no. Y el tigre no fue. El tigre no fue. El combate ha sido igual, ¿no? Y va a continuar así. Seguramente es algo, algo, algo bastante raro. La pasamos tan bien ayer. Bueno, es el primero, pero no estaba casi en la lista para hacer. Démosle, démosle un crédito a González que estaba en otra hace cuatro días, nada más. No pensaba en pelear. González tiene que ser garante. No, tarjeta. Y se dio vuelta el tigre. ¿Qué pasó? Porque creyó que había terminado el round y faltaban 10 segundos. Se pasó ya en un round anterior. Cuando él escucha las maderas se cree que termina. No ven la campana. Son la falta de 10 segundos. No ven la campana le dicen al día. El octavo. El guarismo de las Pazos tiene riesgo a boxear. No, no me meta. Ahí no me meta. Zurdo a Luces. Diestro González. Vuelta 8. Boxeo de primera. Bueno, la tarjeta... Tiene un margen amplio para el venezolano. Pero la pelea todavía tiene riesgo para Luces. Porque el mismo rincón le dio un reto. Como diciendo, mirá. Dale porque... Tiempo. Boxea los tres minutos. Venga. Por lo menos. Ganando está perdiendo. Sí, se le estaba desatando. Ahí ya. Para completar el combo se quedó con los perdones desatado el tigre. No sé qué es que los bucares no se salieron. Hay cosas positivas todavía. No, no. Positivo ha sido que González se subió al ring. Ni más ni menos. Sí, está el terito ahí. Allá. Atrás. Vuelta 8 de 9. No, 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 no. Stop. Vos. Le cuesta ir para atrás a Luces. Atrás. Le molesta. Queda demasiado incómodo cuando retrocede. El venezolano ha tenido de todo menos su apellido. Derecha de González. Derecha de González. De arrebato. Es que cada vez que Luces ha conectado es porque González se quedó en las cuerdas. Después le cuesta mucho acertar. Y es reiterativo. Linda derecha arriba de Luces. Y la aguantó González. Tiene capacidad. Sanciona. Perde poco por knockout. Se cierra. Recibe. Aguanta. Y espera el vuelto. Espera el vuelto. Ya lo va a tener. Ahí está. Salió con el vuelto. Abajo y arriba. Agarrando. Acudiendo a todo tipo de artimaña como para no solo terminar de pie, sino encontrar alguna mano. El reto del Ricón nos sirvió, ¿eh? Un buen ramo para González. No para insistir, González. González está en pelea al 100%. Es encarador como toro tuerto. Al frente el hombre. Junta de Luces. Derecha arriba. Va y va, González. Voz ascendente de Luces. Y en la medida que se suelte Luces por ahí, González se encuentra en lugarcito, ¿eh? Y tal vez sea ese el pensamiento, ¿no? Faltando un round prácticamente. Lo quiere meter en la trampera, mirá. Recién probó. Baja a la izquierda peligrosamente, Luces. Vuelve lento después de estirarla. Está calibrando la derecha González. La tiró arriba. El rebato de Prepo. Cerrándose el capítulo. Cabó. La octava vuelta. Y siempre le pierde dos segundos más el rincón en salir de Luces. A boxear. En la evaluación general, más allá de lo que termine pasando, mostró ser un boxeador previsible al venezolano. Con muy poca variante, muy poca idea, es como doblegar. Un hombre que es difícil, se mueve mucho y demás, pero no pudo sortear el inconveniente que le propuso permanentemente González. Y no replicó los números que trae, ¿no? ¿Alguna vez en un octavo a las drogas en el Luna Park vimos a un joven, Jorge Linares, que con el tiempo la rompió, pero era un gusto raro en las tigre luces, ¿verdad? No te decime, no te decime. Por ahí no es una noche. Hubo que se enfocó, ausencia de Herrera. No lo apunté. No debe ser fácil, pero un boxeador saber que vas a pelear con alguien que al final no quieres. Totalmente. Totalmente. O sea, eso te desmotiva. La cabeza cambia al 100%. Además con las polémicas que tuvo hasta hace un rato nomás, que va a ser el round, que no, que es sí. ¿Iba a pelear ayer? ¿Qué iba a pelear ayer? No, hay un montón de cosas que pueden estar jugando en contra de la cabeza de luces. Novena vuelta. Y González se ganó la paga. Se la ganó. Y está muy bien preparado. En este round y el anterior se le plantó y lo ha conectado. Y ha hecho hasta ahora dos muy buenos asaltos. 1'23, 1'21 para el cierre del capítulo 9. Se cierra la pelea. Metió a la derecha. Tarda en volver a armarse, luces. Cada ataque, cada resto le cuesta volver a armarse y eso lo aprovecha González. Se descarga y tarda en cargarse. En volver a la guardia. Con ese ritmo. En la selva del casino, ni el canguro ni el tigre. Van a repartir diferencias. En el rincón de González lo mandan a buscarlo, ¿eh? Claro, faltan 30 segundos. Y si no tiene nada para perder. Por supuesto. Y lo va a buscar. Lo cierre y va como un guerrero. Miren cómo termina, termina luces, ¿no? Con la cabeza en el abdomen de González y trabando. Y hay que mirar el gesto, el rostro, el semblante. La cara de Luces. Desenfocado. Furda, derecha de González. Que termina la pelea. Dos de izquierda del tigre. Terminó bamboleándose González, evitando que llegara el tigre. Luces, se acabó la pelea. El saludo del tigre. Ya se encuentra en el rincón de Casino Buenos Aires el señor supervisor por FAP, Leardo Bianchi, para coronar al campeón. El combate se dirime en las tarjetas. Tarjeta del juez Javier Geido, 88-81. Tarjeta del juez Carlos Asinaro, 90-79. Por último, tarjeta del juez Ángel Gorreri, 88-81. Ganador del combate por decisión unánime. Y mantiene el invicto. Y es ahora nuevo campeón Fede Caribe Superligero AMB del Tigrito Venezuela, Hender Alexander Luces. Ganó el tigre que llegó apagado a Buenos Aires. Sin embargo, se lleva el premio, se lleva la victoria y se lleva el aprendizaje de haber boxeado con un boxeador muy bravo.